¡Suscríbete al canal! ...por alguna parte porque sale el episodio anterior, lo dice, soy invocador sinótico, o como, no sé, me acuerdo lo que dice, que está al mando de todas las tropas, es decir, que hay un invocador, lo más seguro que tengamos es que pegarnos con él, las criaturas están saliendo de las paredes, las manda Alma, es decir, para que jugamos con ellas, son nuestras mascotitas personales, las mata cuchillazos, y ella está cada vez más cerca de dar a luz, así es que vamos a avanzar a ver que nos encontramos... ...en una perebre, instigado demasiado atrás como va a avanzar a ver... ...que sí, muy bien, y creo que esta vez lo jugaré hasta que, ¿ves? ahí está el invocador... ...deja las marcas cuando pasa... ...pero no me ataca con gente, cosa rara la verdad... ...y vamos a ver si terminamos este intervalo, rapidito... ...ataja por la zona de restaurantes... ...¿en serio va a ser un atajo? no me lo creo... ...esta es la del invocador, de Arnold-chan, y esto, de los perros de Alma... ...no sé yo si será buena idea atravesar el restaurante... ...munición... ...a ver, ¿esto es un vínculo o no? ...no sé yo si habría algún vínculo... ...serían ruiditos muy raros... ...guardando... ...ah, vale, son ratas, joder... ...munición, munición... ...vamos, si son en verdad ratas, son unas ratas muy gordas... ...vale, los baños están cerrados otra vez... ...decidí procurar ir al servicio antes de venir... ...no es ni un baño abierto... ...y aquí un tío sin cabeza y sin brazos... ...eh... ...vale, ahí no me puedo cubrir para saltar... ...vamos para abajo... ...en serio me ha mandado el ascensor... ...y creéis que es buena idea... ...y creéis que es buena idea... ...ahí... ...en fin... ...bueno, el ascensor... ...el pozo... ...¿que coño? ...eh... ...vale... ...como podéis ver he sido un poco nenaza... ...me he escondido aquí detrás de la pared... ...sí, lo reconozco... ...ahí teníamos a Alma en su esplendor de embarazada... ...por aquí no hay nada más... ...nada más... ...si de un nenaza... ...no pasa nada... ...uy, muñequita... ...mira de no encontrar ninguna... ...a llevar tres... ...lo miraré a ver si en algún sitio puedo ver dónde están todas... ...munición... ...otro vínculo... ...granada... ...joder, en serio... ...se oyen unas ratas muy gordas... ...desá... ...permanezcan en grupos de dos o más personas... ...informen regularmente... ...eh... ...hay anomalías normales... Porque eso de anomalías anormales Parece una redundancia, ¿no? ¡Hola! ¡Hasta luego, eh! ¡Escribe cuando llegues! Esta vez no me ha asustado No sé por qué me da a mí, que cada vez estamos más cerca Ah, pues si te vas a matar gente, yo te dejo, ¿eh? Cuertas nada A ver, en colocándose en cabeza ¿Cabeza para morir? ¿Sigues vivo? ¿En serio? Vale Vamos allá Estoy matando a una de las criaturas que vosotros no podéis matar ¡Venga, revienta ya! No me escondo, te busco Busco a Jack No, toda no Tú sigues vivo Le pondremos remedio enseguida Pero seguías vivo Un helicóptero No veo qué es lo que me dispara desde lejos ¡Asómate! ¡Tú asómate! ¡Tú asómate! ¡Jona! Cargando Vale, por ahí se ha ido el comandante otra vez Por aquí no puede hacer nada A ver, por aquí se ve algo interesante No Alerta Ahí se ven cámaras de Seguridad Vale, ya sé que no va a ser fácil Porque me acaban de poner ¡Espira, te estoy esperando! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Señor, si es que me están esperando! Porque me han puesto un cajón de munición ¿Y sí? ¡Patrúlla! ¡Vaba el mundo! ¡Ey! ¿Echamos a los billares? Claro que no tenéis cabeza No sirve de nada, me sobran fuerzas para matarte. Vale, necesito... no, esta, esta. Vale, porque va a aparecer por mi espalda. ¡Deja de tu débil cuerpo, veis o pedazos! ¡Ey, no tengo eléctricas! ¿Quería eléctricas? Venga, asómate otra vez. ¿Estáis conmigo? ¡Nada por aquí! ¡Tenemos una linterna! ¡Necesito ayuda! ¿Lul? A mi derecha... ¡No puedes esconderte eternamente! ¡Te tengo! Eh... Vale... Esta la vamos a guardar. Los clava en la pared. ¡Munición, munición! ¡Ah, que es una lanzadora de clavos! Y pedazos de clavos... Y pedazos de clavos... Vale, más granadas... Mira, otro vínculo. Me estoy poniendo ya vínculos... Vale, los 5.000 que me ha dado la muñeca... Vale... Vale... Sí, no creces a ti. Tienes que seguir adelante... Zulu 8-1. No veo una mierda. ¿Alguien allá abajo tiene contacto visual con el objetivo? Recibido, le tenemos localizado. ¿Qué? ¡Vamos! ¡No! Ah, no... ¿Esta...? ¿Manda munición de esta? ¿En serio? ¡Que es eso! ¡Muuuuuuuhhhhhh! Me da a mí que no pueden ver nada. Están clavados literalmente en la pared. Me han alcanzado. Necesito refuerzo. ¡Mierda mierda mierda! Pues si eres duro tú, ¿no, muchacho? Voy a coger esta. Sí, munición para esta. Pues nada, mientras me den munición de esta es la que llevaré. Aquí el comandante básico. Quiero que liquiden a ese monstruo biológico. ¡Ahora! Recibido, señor. Tenemos frangotiradores en posición. ¡Luz, marve! ¡Maldición que alguien lo elimine! Estoy listo. ¿Habéis visto eso? ¡Ya nada! ¿Te he pedido yo que me tires algo? ¡Necesito ayuda! Se están dando munición para el otro arma que llevo. Más el G. Perfecto. ¡Ven aquí! Por aquí, nada. Se oye un tío y no sé dónde está. Venga, nos la llevamos. Si te dan un frangotirador, será por algo. Si, ¿de dónde? Porque yo no te veo. Tenemos contacto visual. ¿Dónde voy a seguirme? Lo prefiero. No, me estoy tomando el pelo vosotros. Que no sé dónde estáis. Para mataros. Y por aquí ya no puedo salir. No, vamos para abajo otra vez. Ah, vale. Se ha abierto este lado. ¡Asómate! No, 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 no. No, no, no. ¡Asómate! Que tú eres el que más fuerza me va a dar. Un brazo, ¿no? ¿Dónde? ¡Ya te tengo! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Otra contra el cielo! Sin nada a luz todavía es porque no quiere, ¿eh? Por ahí nada. Comandante, helicóptero Zulu 81 en camino, pero apenas puedo controlarlo. Sus órdenes se mantienen tirando. Entendido, señor. ¿Qué coño? Quiero eso. ¡Venga! ¡Asómate otra vez! ¡Venga! ¡Asómate otra vez! ¿Bu? ¿O no, Bu? No, Bu? Ahora sí, Bu. Vale, vamos a poner otra vez. ¡Franco! ¡Uy! Vale, tiene pinta de que va a ser de salir por aquí. A ver, ¿qué quiero? Una munición. Esta se la cogí porque se le cayó el francotirador abajo. Mira. Me voy a haber movido más sitios. Había más munición. ¿No estaría arriba enrollándote las piernas o qué? No sé lo que le quedará al intervalo. La verdad, no sé si terminarlo. Intentaré permanecer en contacto todo lo que pueda. Encuentra a Beckett. Es nuestra única esperanza de detener esto. Otro vínculo. A ver... Nada... Cerrado... Cerrado... Están correteando por ahí arriba. ¡Es it! ¿Para arriba o para abajo? ¿Para abajo? Parece ser... Es que vamos a ver si encontramos algo arriba. ¡Ah, no! No ha sido un muerto. Pero... Para eso no subo. Vale, vamos por la puerta de abajo rápidamente. Tendré. Oigan, entonces... Tendré... Tendré... No voy a moverme aquí, pero no voy a moverme. No voy a moverme. Oigan, oigan. No voy a moverme. No voy a moverme. No voy a moverme. Es como.. No dejes de que lo has hecho. Y ya hay que hacer... Está ahí A ver, que tu arma está muy bien Si no te lo niego, la he llevado Me agarré un tanque con ella Vamos, te aseguro que compara con esta Poco A ver, que me están dando ya de dos A ver, que estoy jugando con tu jefe Vale, ahora los que faltan No, ese no, porque no me sale en rojo Uy, esa está muerto Uy, esa está muerto Vínculo No puedo subir Te moriste, wey Oigo pasos Sí, se oyen pasos No sé de quién, pero se oyen Aquí nada Tengo que poner en marcha las cintas ¿Será desde aquí, no? ¿No? Pues tiene que ser entonces de arriba Vamos por aquí No, aquí no se puede ir Vale Vale, aquí, control ¿Se oyen pasos? Creo que tengo que meterme por esa Comando Whisky 5-4 Las únicas unidades que siguen en tierra están vigilando al EGV Las demás han sido evacuadas Recibido, Whisky 5-4 Informe cuando el sargento Beckett esté a bordo del transporte Se nos escapa de las manos Date prisa, hermano Ya voy, pero es que no es tan fácil, muchacho Como lo dice desde su punto de inmortalidad Vamos, que de aquí no me podéis ir por la espalda, eh Corriendo... ¿No puedo salir? Uh, qué mala pinta tiene esto Solo parece que lo están abriendo Sí, muy mala pinta Por aquí, munición A ver, ¿qué tenemos? Nada, 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 nada Para esta no hay nada No sé si se cambia el francotirador por otro No sé si se cambia el francotirador por otro Se cayó, güey Esos son bichos cerca No podemos evitar esa atrocidad por mucho tiempo Por aquí nada Por ahí mismo no puedo ni correr Ahora mismo tengo activado Por sí solo Aquí está, alma Que huye del bicho este gigante Pero mamona, no me lo traigas ¿Sabes? Si me lo trae hacia a mí Objetivo en seguridad Vamos Procedimientos de cierta ¡Vamos! No esperaba ver tanta gente, macho Menos mal que me ha tiempo a esconderme Va a doler Va a doler ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro!